Tu recuerdo está presente en cada cosa a mi alrededor No hay distancia ni hay ojalá nunca y te saquen de mi corazón Me extraño cada instante que viví contigo Mi vida sin tu amor te juro es un castigo Regresa de nuevo conmigo, te pido perdón Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Y estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Porque aún te amo Y sigo enamorado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual Lo que no haría por volverte a besar Porque aún te amo Lo que no haría por volverte a besar Gracias.